Sé que quieres dar un cambio a tu cuerpo y para hacer este cambio tienes que eliminar grasa. Te enseñaré 5 ejercicios solamente después de eliminar un montón de gato y con este tipo tan fácil, más formas de 5, más de 10, una cajita, es todo muñeca. Así que sígueme para darle con todo y eliminar esa grasa en este caso que tú tanto quieres, ¿ok? Bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres es fumar, botélame ese pantalón caliente, si quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora. Baine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami tienes el power, bailando tu flow, una becada con un brauzer, y sigue con este paso, tenga el acaso, muévelo, tígala, dale un latidazo. Suave, así es como me gusta, suave, dile, dime cómo lo quieres, suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, ey. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami lo que quiero.